Entregamos las nuevas horas para cirugía de esterilización de perros y gatos para la gente de la comuna de Purén Urbano y Purén Rural. Nosotros la vez pasada habíamos agendado en mayo las últimas horas de cirugía de esterilización y teníamos programado todo agendado hasta el 18 de agosto. Entonces como terminamos el 18, hoy día 20 ya estamos dando nuevas horas para cirugía de esterilización que quedaron agendadas ahora hasta diciembre y creemos que ahí vamos a volver a dar nuevas horas para cirugía para la gente que no alcanzó. Aproximadamente agendamos cerca de 300 horas nuevamente. Muchas veces estamos contentos de que la gente confíe en el trabajo que realiza el programa de tenencia responsable de la municipalidad de Purén porque cada vez que hacemos convocatoria es un número grande de personas, la gente sabe que tratamos de entregarle el mejor servicio, sabe que es un beneficio para sus mascotas esterilizarlas, ojalá temprana edad. Así que nosotros como profesionales de este programa vamos a continuar trabajando y entregando lo mejor de nosotros para que las cirugías de las mascotas sean exitosas y la gente siga usando este programa. Así que contentos de la recepción que tenemos cada vez que entregamos las horas de cirugía.